Ricky Martin confirma su divorcio con Yuan Yusef tras 6 años de matrimonio. El cantante Ricky Martin, de 51 años, confirma que se divorcia de Yuan Yusef, de 38, con quien mantuvo 6 años de matrimonio causando revuelo total en el mundo del espectáculo, pues siempre se le vio como una pareja sólida. Sin embargo, ahora el cantante puertorriqueño mandó un comunicado a la revista People anunciando el fin de la relación. De acuerdo con el cantante, el divorcio se dio de una manera amistosa y sobre todo con mucho respeto para los 4 hijos que tienen en común, lo que ha desatado también una serie de especulaciones en redes sociales, pues recordemos que el intérprete de La Vida Loca está en un escándalo muy delicado. Y es que desde 2022 Ricky Martin tiene problemas con la justicia después de que su sobrino, Denis Yadiel Sánchez, lo denunciara por un presunto acoso cuando este era menor de edad. Lo que ha tenido al artista separado de una parte de su familia. Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos. Dice una parte del comunicado de Ricky Martin, el cual compartió en su cuenta de Instagram, pero desactivó los comentarios para evitar más especulaciones.